A ver, depúralo. No estoy como vestido como Cucufato. Es Cucufato, güey. Nada más te faltan los converse rojos, güey. No, güey. Son converse. Estos son converse. Sí, pero te faltan los jeans. Los rojos. Siempre trae así como una playerita de manga larga. Pero azul. Es azul. Ajá. Y su playera de los Stones. De los Stones, güey. No me falta una gorra.